hola hola espero que te encuentres muy muy bien de donde quiera que me estés viendo y que la fuerza te acompañe que la fuerza te acompañe porque es un videito más de domingo en el que te traigo este maquillaje este maquillaje que me encantó ya me encantó y adivinen con qué lo hice festejando que ayer fue 4 de mayo y el 4 de mayo es el día de star wars porque made the fourth be with you entonces por eso es que se trae este maquillaje y este lo hice con esta paletita vean ustedes qué monada qué bonita y es uno de mis personajes favoritos de star wars entonces si quieren ver cómo hice este maquillaje con esta paletita pues no sé qué estás esperando quédate viendo el vídeo y yo te veo al ratito y bueno voy a empezar creo que me está gustando la idea de empezar desde este punto porque así no me tardó tanto digan porque lo yo soy bien tardada entonces qué fue lo que en esta ocasión me estuve poniendo este maquillaje que es el de la girl que hice también está bien padre este es mate este sí lo siento mate para que vean no como el del vídeo pasado este es en el tono beige y la verdad siento que hace un súper buen match con mi piel este es el pro mat de la girl este fue el que utilicé en el tono beige este es mi es mi tono y si se fijan en comparación con mi cuello pues siento yo que hace un súper buen match me gusta mucho y sobre todo aquí en hermosillo que hace muchísimo calor en verano pues siento que este me ayuda mucho porque me contiene un poquito la grasa entonces creo que es de mis maquillajes favoritos para verano eso sí aunque es mate yo sí siento que se tiene que sellar no más para que lo tomen en cuenta y con que estuve sellando no estoy usando ahora mi favorito de siempre que es el polvo de visu lo que estuve usando ahorita lo que estuve usando es este polvito de color ton que la verdad es que me gustó mucho esto es en el tono 1 sand y para que vean ahí si los y luego si le doy su uso si le doy su uso porque es de los siempre yo para ir a trabajar me pongo maquillaje y me sello entonces es de los que uso también de diario uso mucho este el polvo de visu y el polvo de pink up que son los que últimamente traigo jugando mucho después de esto que hice pues hice mi ceja también y mi ceja la estuve haciendo con este lapicito de italia deluxe que este es el bro beauty se llama bro beauty micro blading y lo que me gusta de estos es que tienen una puntita súper súper pequeñita súper delgadita yo por eso estoy usando porque si quieren ver aquí cómo es fíjense lo delgado de los trazos entonces me gusta mucho a mí que me gusta la caja súper definida me gusta muchísimo porque alrededor puedo usar este lápiz y siento que me la define muy bien y me gusta mucho también el cepillito que viene aquí del otro lado entonces está súper padre este es en el tono brown black es me gusta es el tono 01 brown black y la verdad es que es uno de mis favoritos me gusta muchísimo siento que yo que tiene la dureza suficiente como para trazarte muy bien pero que si te pigmente entonces punto a considerar en este lapicito de italia deluxe y lo complemente con el nuevo la nueva pomada de visu que también es una de las últimas adquisiciones y la verdad es que me ha gustado muchísimo esta es en el tono café obscuro entonces súper padre también estas pomaditas otra cosa que se me andaba olvidando también hice contornos pero ahora los hice con polvo y para eso utilice esta paleta de beauty creations que es una paleta que tiene muchísimos años muchísimos años que salió sólo es nada nueva pero la siguen encontrando todavía y es esta paleta si se fijan yo el que más uso es este usted ahorita una combinación de estos dos o sea de este que está acá y de este que son los tonos soft brown y dark brown que son estos dos entonces se me hacen súper padre insisto casi no uso estos pero estos pues sí este sobre todo que es el que más uso y como rubor que voy a estar usando fíjense que no quiero experimentar mucho con el rubor quiero usar así un viejo conocido y para eso voy a usar mi paletita de mis paletitas favoritas esta de natasha de nona que trae sus que ya se las he enseñado no me gusta que no se abre ya se los he mencionado pero que trae su rubor en crema y unos iluminadores o buenos rubores más bien dicho también en polvo y este que está aquí es de mis rubores favoritos me gusta mucho la consistencia yo ya les había comentado que el rubor de rosy no me encantó el de crema así me gustó pero no si lo siento muy aguadito y este me encanta porque siento que está un poquito más sólido y pigmenta muy bien y aparte es satinado entonces esto es es de mis rubores favoritos de la vida este natasha y este se llama blush así se llama o sea no tiene blush se llama o sea no tiene nombre y este me gusta que lo puedes ir construyendo lo puedes ir poniendo de poquito a mucho y queda súper bien queda súper bonito me gusta y sobre todo no sé si alcanza a ver pero tiene un ligero destellito que favorece muchísimo y como a mí me gustan mucho los rubores satinados lo que voy a hacer es poner este que es una suerte de iluminador este que está acá si se fijan bien que usada tengo la paleta porque me gusta mucho la paleta entonces voy a estar usando este pero voy a poner como por encima del rubor para darle un brillito porque pues queremos hacer algo muy galáctico este día entonces pues esa es la intención entonces voy a ponerlo como por encima para que le dé miren ustedes ese brillito que me encanta y algo que me gusta de este iluminador es que hace que se vea vean ustedes como muy lo sana la piel o sea como muy muy sanita pareciera que te está saliendo desde dentro el brillo entonces me gusta muchísimo me encanta se ve son rosaditos se ve sano es lo que me gusta creo que algo que o por lo algo por lo que yo uso maquillaje y me gusta mucho el maquillaje es porque lo peor que me pueden hacer a mí es lo peor que me pueden hacer a mí es verme sin maquillaje porque siento que me veo enferma siento que me veo como niño enfermo entonces yo la verdad hay por eso es que me maquillo porque al menos si no me maquillo a veces quedando de cara lavada sobre todos los domingos que yo casi no me maquillo que es dejo que mi piel respire y demás lo que no me puede faltar es el rubor o sea porque siento que el rubor te da una vida algo te da más que no hace que no te sientas o que no te veas enfermo porque no el verme enferma ay no no es lo porque no puede pasar lo que nos encanta y lo que me encanta que es la paleta yo ya les había enseñado cuando les enseñé mi colección de paletas que yo tenía esta colección de paletas de color pop que son del universo de star wars les digo les digo que del universo de star wars porque hay dos que son estas que fueron las primeras que adquirí de esta que es la de de mandalorian es que vean ustedes qué bonito está súper linda súper linda y aparte son tonos verdes son todos los verdes y yo amo los verdes y luego la otra es de mandalorian que vean ustedes me encanta esta y esta es me gusta mucho porque son tonos fríos o sea tiene ese amarillo pero los tonos que yo veo ahí son más tirándoles a fríos este verde del de este en medio hermoso está bien este es de mandalorian esta otra que es la de si trippy o que este este androide muy divertido me gusta mucho en la película más me río mucho con ese tipo y esta paleta se ve así ese es totalmente calidad tiene muchos amarillos y pues todos los amarillos que quieran aquí los encuentran está muy muy linda está también pero la paleta que voy a usar ahorita lo que voy a usar en este momento y algo les debe de decirme atuendo porque ando de este color es la de dar beida esta es la que voy a usar ahorita para hacerme el maquillaje y vean ustedes qué hermoso color que hermosos colores qué hermosos y a veces son colores que de pronto podrían a nosotros darnos un poquito de miedo usar rojos en los ojos dice mi mamá que no le gustan los rojos en los ojos porque dice que parecemos gallinas no sé dónde le vio rojo a las gallinas pero ya dice ay no me gustan los los colores rojos porque uno parece gallina es lo que ella me dice pero a mí me gustan mucho los colores rojos en los ojos y y si está viendo esto mi mamá porque si los de mis vídeos se va a reír con los ojos de gallina entonces así se ve esta paleta pero el arte de esta paleta es hermosísimo vean ustedes esto para empezar amo las paletas de color les había comentado que me encanta que sean unas paletas bien compactas que sean de cartón prensado pero que se note calidad en ellas porque son pesaditas y a pesar de que de que están que son así como les digo de cartón prensado uno puede sentir la calidad y no son paletas caras obviamente salen caras cuando cuando no las compramos directamente obviamente salen caras porque aquí color pop a pesar de que hacen vídeos internacionales muchas veces es mucho más sencillo comprarla con revendedoras pero pues y la verdad es que a veces las revendedoras se pasan un poquito porque nos los dan el doble o triple de lo que cuesta realmente esta paleta esta yo sí la compré directamente en la página de color pop y esta les quiero decir que me salió en creo que 360 pesos porque estaba en oferta y aquí con una revendedora te la puedes encontrar en 500 600 800 pesos te la puedes tu parista entonces miren color pop hace envíos entonces más vale pues pedir directamente de color pop a lo mejor juntarse con amigas y decir a sabes que vamos a comprar una compra y pues ya que les que les llegue a su a su casa porque llega a la puerta de tu casa llega color me encanta es de dar vader dar vader es un personaje que me gusta mucho porque siento que es un personaje muy complejo a mí me gusta mucho las películas de star wars las películas de star wars o el universo este fue creado por george lucas y las primeras películas las primeras trilogías de películas salieron en los en los años 70 y de qué van estas películas si uno se pone a analizar la una película de star wars tiene mucho que ver es como una combinación de una película o pues es una película obviamente de ciencia ficción de fantasía que también tiene tintes políticos y que también tiene mucho de es como si uno estuviera viendo un western también o una película de vaqueros se tiene que es como una mezcla y siento yo que es bien interesante lo que pasa que hay mucha gente que no le da la oportunidad de verla a mí me parece yo cuando estaba pequeño yo recuerdo que yo la veía en el canal 5 en el canal 5 me acuerdo que pasaban y yo decía y esa película que esa película que hasta que un día me senté a verla y desde ahí créanme fan de star wars a mí me encanta todo el universo de star wars y como les digo es una es una película muy interesante y te pones a analizar a cada personaje y te pones a analizar las situaciones y tiene muchísimas similitudes con la vida real y con las cosas o los eventos históricos que han pasado en pues nuestro mundo y la película como les digo son son tres series de tres personalmente me quedo con las primeras seis películas estas últimas que salieron recientemente no son mis favoritas así las vías y las fue a ver al cine si me gustan pero no son mis favoritas pero lo que es la primera trilogía que sería como la parte donde sale leia donde sale luke skywalker donde sale han solo chubacca c3po r2d2 esas hay no son mis favoritas y la primera película y hay que entender esto porque muchas veces no saben cómo verlas o si yo la verdad a mí se me hace padre verlas así como salieron hay mucha gente que la ve así como en orden cronológico pero me gusta verlas así como salieron realmente a mí las que más me gustan son los privas primeras tres que sería como el inicio de la saga donde es la el episodio 4 una nueva esperanza el episodio 5 el imperio contraataca y el episodio 6 que es el retorno del jedi entonces esas primeras tres son como la saga donde se muestra la vida de luke skywalker de leia de el han solo de chubaca de todos ellos y después las las películas que salieron por ahí de los 2000 donde participan natalie portman donde participan ian mcgregor liam neeson esta esta saga es como la precuela o sea que es lo que sucedió antes de eso que nos presentaron en los 70 entonces que ahí te hablan del origen de dar vader de cómo es el origen de leia y de y de luke y entonces está bien interesante y ya después viene esta última trilogía donde ya haces años después de los sucesos de el retorno del jedi sigue una de las películas que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el universo de star wars pero que de alguna manera es en medio de las películas es el rouge one esa me encantó es donde sale de hecho el diego luna diego luna es quien protagoniza esa y la verdad me encanta me esa película me encantó me hizo súper buena muy bien hecha que de hecho ya disney hizo su su propia serie de andor porque la verdad es que pegó muchísimo pero yo me puedo pasar aquí hablándoles de star wars como loca y no voy a comenzar a maquillar pero pues ya ya voy a comenzar a maquillarme en me apasiono yo con las películas ustedes saben que me gustan mucho las películas mucho me gustan las películas y cuando son así que me gustan pues más entonces es esta la paleta es esta la paleta ya les dije cómo se ve ahí es una paleta de nueve sombras trae cuatro sombras mate que son estas dos es esta gris y es esta guinda trae también 33 sombras satinadas que son las que están en medio trae una que es mate que trae ciertos destellitos que yo siempre he dicho que no sirven de nada y trae también una super shock shadow que son estas que son más como un tipo topper pero está hermosa esa está hermosa entonces pues esta paleta vamos a estar usando me encanta esto se les voy a se les voy a mañosear toda esta paleta es una parte que ya he usado si se fijan ya he usado esta paleta por eso no la voy a probar ya la he probado en general que yo les puedo decir de todas las paletas y todas las sombras de color pop son muy polvosas son muy polvosas pero son pigmentadas mientras uno se cuide abajo no pasa nada yo siempre hago primero mi maquillaje a gente a la que no le gusta a mí sí pero sí hay que tener un poquito de cuidado con color pop porque en general es son muy polvosas muy polvosas me encanta me encanta me encanta como se llaman las sombras y ahí les voy a decir cómo se llama cada llama está la super shock shadow se llama stormtrooper que son bien icónicos los stormtroopers porque son parte del ejército del imperio del imperio galáctico son parte del imperio y son esos personajes que ustedes ven que tienen como una armadura blanca por ahí les voy a poner una imagen eso es un stormtrooper entonces pues así se llama está super shock shadow que vean ustedes qué linda se llama estas dos que están acá son dos que se parecen muchísimo y son de esos colores que a mí me encantan son colores que pueden servir muy bien para transición para hacer profundidades ligeras pero que son fríos y ésta se llama imperial forces y luego se llama battle station esta y vean ustedes esos colores 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 topo que se parecen muchísimo entre ellos y que siento yo a las personas a las que nos gustan los tonos más fríos esto es un saca puros como tienen luego tenemos go un galáctica que es esta se siente tan suavecita está esta que se llama and the master haciendo referencia obviamente a dar vader y esta que se llama de estar o estrella de la muerte que es al fin de cuentas el el lugar donde está dar vader que es una estación espacial vean ustedes esos colores bien qué bonitos bien qué bonitos me voy a limpiar aquí con mis toallitas que yo les quiero decir siempre les digo me limpio con mis toallitas les quiero decir con qué toallitas me limpio porque son una súper otra recomendación me limpio con estas toallitas vean ustedes el tamaño de esta toallita bien ustedes también esta toallita y aquí las tengo por un lado porque yo no me pueden faltar de hecho esta última vez compré dos paquetes son estas son las toallitas que yo uso para para todo uso para todo uso eso se llaman dodis me da risa el nombre oigan se llaman dodis familiar porque son gigantescas y estas son antibacteriales también dice que para la limpieza de todo el cuerpo y la verdad es que son las que yo uso para desmaquillarme incluso o sea me pongo mi crema cd pons para limpiarme o sea para desmaquillarme ya que está todo me lo retiro con una de estas ya después voy y me lavo la cara pero están geniales oigan vienen 48 pero 48 de esas de esas tirotas así así pero no son tan fáciles de encontrar al menos aquí en hermosillo yo solo las encuentro navarray y no es y no es anuncio pero solamente ahí lo encuentro en navarray el súper de tu colonia no es anuncio pero bueno voy a proseguir pero les digo buenísimas las dos dice las dos y así las amo entonces la siguiente fila y la última trae un gris que éste se llama de empire o sea el imperio tiene éste que se llama dark side o el lado oscuro y ésta que se llama sis lord que ésta trae un asterisco y trae un asterisco les voy a decir por qué porque es un pigmento prensado vean ustedes eso vean ustedes esas esas sombras están bonitas esa es la tercer fila y como les digo este es un negro que tiene destellos pero yo siento que pues al fin de cuentas no se nota muchísimo esos destellos no o sea siento que se van al fin de cuentas aunque para hacerles bien sincera siento yo que de color pop son las sombras que más se mantienen esos destellos en color pop podemos saber cuándo son pigmentos prensados porque en los nombres espero que sí que se alcance a ver en los nombres ahí están los nombres en la parte de atrás y precisamente aquí donde sale sis lord tiene un asterisco eso quiere decir que es un pigmento prensado y qué quiere decir que es un pigmento prensado pues que muy probablemente te va a dejar un color o te va a pigmentar demasiado la piel y de hecho miren pues ahí me quedó el dedo rojo en ese ratito solamente que la que la puse porque lo mencionan porque hay mucha gente también que es alérgica a colorentes o a pigmentos esos son alergias que hay gente que tiene entonces por eso pues tienen que hacer esa aclaración es como cuando en un restaurante vas y te ponen ahí que este alimento o este este platillo puede contener alérgenos y te ponen a lo mejor si tiene fresas y tiene algún tipo de nuez o si tiene algún tipo de cerdo o demás hay ocasiones en las que si te especifican pues es exactamente lo mismo lo que está haciendo la marca diciéndote sabes que es un pigmento prensado ponte lo bajo tu propio riesgo y casi siempre te recomiendan que los pigmentos prensados no los pongan pongas alrededor de los ojos pero no entiendo esta lógica o sea es una paleta de sombras porque no me la pondría en los ojos no entonces es algo que nunca entenderé las marcas pero bueno ya mucho bla 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 vamos a ponernos en acción y voy a comenzar poniendo este color que es el más clarito que se llama imperial forces este que está aquí lo voy a poner en toda la cuenta toda la cuenca porque quiero crear un poquito de profundidad es no sé si se alcance a ver que agarre aquí vean esto así de polvoso es color solo para que lo tomen en cuenta es muy polvoso en la cuenca y miren ustedes lo veían muy clarito muy nada que verían todo ese color como que no iba a ser nada pero si hace algo por eso les digo que son esos colores que siento que a mí me sacan mucho de apuro porque vean ustedes ven la diferencia y que hay un poquito más de profundidad aquí entonces siento yo que sacan mucho de apuro sus colores y lo voy a poner hasta acá porque vamos a crear un poquito de profundidad pero si están polvos de una vez me voy a ir con ese color abajo del abajo del ojo y vean se nota la diferencia verdad si se nota si se nota un poquito bueno entonces ahora que sigue como voy a intentar usar el mayor número de sombras voy a usar ahora esta que se llama battle station que es esa battle station que es esta que se parece mucho a la anterior pero la voy a poner más en la mitad hacia afuera pero no quiero extenderme mucho lo voy a hacer voy a intentar hacerlo más pegadito para eso voy a usar una brocha así que está ya había agarrado una brocha que está muy apretadita muy como de barrilito y la voy a poner aquí vean ustedes y si notan la diferencia y estos colores pudieran decir ah pues no tiene mucha diferencia uno uno de otro pero les diré que si se nota la diferencia miren pueden notar la diferencia entre un ojo y el otro hay algo que no les había comentado o sea les dije cómo se llamaban las otras pero no les dije cómo se llamaban la segunda trilogía de películas y esos son el episodio 1 2 y 3 o sea tenemos que las de los 70 son el 4 el 5 y el 6 y la de los 2000 las de los 2 y la de los 2000 creo que creo que si en el 2000 salió creo que el episodio 1 salió en el 99 y yo me acuerdo cuando salió ese ese esa trilogía yo me acuerdo perfectamente miren ustedes qué lindo me gusta me gusta me gusta y el episodio 1 que es la amenaza fantasma que es el episodio 1 que ya nos lleva a través de la vida ya de anakin skywalker que después se convierte en darn vader y como es el romance y todo con la princesa en este momento que es la princesa a padme amidala interpretada por natalie portman que la verdad hace un muy muy buen trabajo y el episodio 2 que es el ataque de los clones y el episodio 3 que es y el episodio 3 que es la venganza de los Sith y yo ay no digan yo sufro en esta película sufro como no tienen una idea yo lloro con esta película o sea que alguien ay no 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 la tienen que ver es que esta película tiene de todo tiene intriga tiene tiene acción tiene romance tiene sufrimiento tiene drama ay no tiene de todo digan en serio si no han visto Star Wars dense la tarea de verla o sea hay mucha gente a la que no le gusta lo fantasioso y por eso no las ve pero yo siento que en cada película puedes encontrar similitudes con la vida real y esta en esta película esta saga es lo que yo siento podemos encontrar muchas similitudes con la vida real incluso de alguna manera yo siento que todo el imperio y todo como es el gobierno me recuerda mucho a cierto dictador de los años 40 solo les voy a decir eso ven ustedes que bonito y solo 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 ha puesto estas dos sombritas si ustedes las vieran ahí no creerían que pintan así pero están muy lindas que es lo que voy a hacer ahora ay no es que ya quiero usar la otra no sé que voy a hacer voy a poner esta que se llama The Empire que es esta gris que ahí voy a irme con un poquito más de cuidado porque siento que es muy pigmentada y muy polvosa esa es la que voy a poner y la voy a poner con una brochita mucho más más pegadita voy a poner esa que se llama The Empire y la voy a poner en la esquina creo que esta la había usado creo que si la había usado pero con mucho cuidadito esta brocha esta que estoy usando no está tan tan pegadita es un poco un poquito de cerdas un poquito más flojitas porque muchas veces estos colores si los ponemos con una brocha que esté como bien apretada se pega el color y es muy difícil difuminarlo si se fijan que lindo voy a llevarla un poquito también no voy a regresar sino con con lo mismo que me quedó voy a hacer en esta parte y miren diferencia ¿no ven la diferencia? lo mismo voy a hacer del otro lado una vez que puse ese para oscurecer ay bueno es que hay que usar el guinda voy a usar esta que se llama Sith Lord y lo voy a poner también aquí en la esquina un poquito no quiero que se pierda ese gris que acabo de poner lo voy a poner un poquito más adentro pero pues con otra brochita uh bien ustedes ese color y lo voy a poner aquí como desde la mitad ¿vieron eso que quiero hacer? como desde la mitad hasta que se confunda un poquito con este gris voy a difuminar con esa misma con la que con la misma brochita con la que usé el gris con esa voy a difuminar con mucho cuidadito entonces quiero poner este gris lo voy a poner un poquito ahorita voy a seguir con el otro ojo ahorita voy a poner un poquito aquí en la mitad y en todo esto voy a poner rojo entonces primero gris en esta parte y después el rojo esta voy a poner esta que se llama Death Star esta que se llama Death Star voy a poner aquí en esta parte así también como un poquito en diagonal y oh se ve lindo lo voy a poner un poquito con el dedo porque siento que estas sombras atinaditas la verdad es que se explican mucho mucho mejor pues con el dedo que con brocha miren ustedes ay no es que está bien lindo ese color está bien lindo ese color me gusta mucho y voy a ir trabajando el otro ojo porque luego se me va a olvidar que hice y luego no va a quedar igual voy a hacer el otro ojo lo que pongo igual Sid Lord que es esta guinda la pongo en la orillita y después voy a poner un poquito de Death Star que es esta de manera diagonal también bueno ya igualé los dos ojos creo yo que estilo se fue igualé que es lo que voy a poner ahora si ay no oigan es que esto es lo que yo estoy esperando ahora si voy a poner la estrella de esta paleta la que consiguió que es la estrella de esta paleta que es este color de en medio que se llama I am the master se llama I am the master ese color y ese es un rojo un rojo ese lo voy a poner en toda esta parte o sea en todo desde mi lagrimal voy a dejar un pequeñito espacio solamente y lo voy a poner desde el lagrimal hasta encontrarse con ese color gris que teníamos ahí vean ustedes ay no oigan es que si este está hermoso ay oigan está súper bonito vean ustedes eso me da risa porque ahora que dije I am the master me acordé que ustedes de Star Wars hay muchísimas referencias de hecho ayer sábado fue el día internacional o fue el día de Star Wars porque es mayo 4 y siempre una de las frases que se dicen mucho en la película de Star Wars es que la fuerza te acompañe que quiere decir o sea como que todo el universo esté contigo que tengas muy buena suerte eso quiere decir y en inglés es may the force be with you entonces el día internacional de Star Wars es el 4 de mayo porque hacen una especie de juego de palabras entonces es may the force be with you o sea como que el mayo 4 esté contigo entonces por eso es el día internacional de Star Wars oigan entonces por eso es que estoy haciendo este maquillaje este es mi hace sentido en mi mente entonces voy a hacer el otro ojo voy a hacer exactamente lo mismo ay es que está hermoso y otra cosa la música de Star Wars es muy buena música o sea tú estás viendo estás escuchando el sonido de la orquesta oigan ay no siento yo que cuando estoy viendo la película como que me retumba en el pecho ay no es una sensación muy que en general me gusta mucho con todas las películas me encanta la música me encanta la musicalización de las películas es algo en lo que me fijo mucho hablando de música de películas y de orquesta la filarmónica de aquí de Sonora hace la orquesta filarmónica de Sonora hace sus jueves de filarmónica y hacen creo que el año pasado también o cada temporada o sea hacen hacen música de películas y tocan canciones de Star Wars entre ellas la marcha imperial que así se llama esa canción que pues no se les puedo poner ni nada aquí pero que es la canción que aparece de Darth Vader que es la de tan 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 es ese sonidito que es muy conocido ah pues esa es la marcha imperial y la filarmónica la toca muy padre muy padre la toca y esos espectáculos que hacen de de música de películas son buenísimos y viven aquí en Hermosillos se los ultra recomiendo bueno ya usamos estos dos ya usamos estos dos de la de la tercera fila solo me falta este en medio de la segunda fila solo me falta este y pues me falta este de la primera fila con este voy a ponerlo en la parte de abajo bien pegadito pues a manera de que me ayude para el delineador oigan y es un negro muy negro vean ustedes es un negro muy negro vean ustedes que negrura si está muy fuerte muy negro ese ay no un poquito caótico ahorita pero yo ahorita voy a corregir voy a difuminar un poquito con este que se llama Battle Station con ese voy a difuminar un poquito y ahorita voy a corregir no se me preocupe que no cunda el pánico confíen en el proceso se puede ver caótico en un punto pero después ya se va a ver bien voy a poner Gone Galactic en la parte esta interna hoy está súper linda esa está súper linda es también como un gris pero es como un gris más cálido si se puede decir solo me queda por usar esta la Super Shock Shadow y esa la voy a poner en el lagrimal esa se llama Storm Trooper esa la voy a poner justamente en el lagrimal estas siento yo que se quedan quedan mejor mucho mucho mejor con con el dedo pero es un espacio súper pequeñito y mi dedo no alcanza a llegar ahí entonces estas brochitas me ayudan mucho las que son muy pequeñitas y muy muy juntitas si se alcanza a ver si se alcanza a ver cualquier cosita por encima del rojo para darle un plus vean ustedes ya lo ven se ve bien linda esa sombra voy a usar mi tinta line negro para delinear la línea de agua tanto de las pestañas superiores como las inferiores y voy a difuminarlo un poquito y quiero que vean la diferencia con delineador a sin delineador es una diferencia muy sutil pero se nota vean ustedes aquí ya delineé la línea de agua y difumine un poquito vean la diferencia entre este y este ojo y la línea de agua superior también porque eso hace que se vea un poquito más grande lo que voy a hacer ahora es delinearme con un delineador líquido voy a delinear la parte de arriba voy a hacer un delineado y pues ahorita esto porque me tardó un poquito que es lo que quiero hacer ahora yo le quiero poner más cosas mágicas a esto yo sé que ya es bonito de por sí pero me muero por probar el glitter de moira este glitter de moira que ya había comprado y que siento que le va a ir bien y pues para eso estamos aquí no nos andamos con sutileza quiero me dan muchas ganas de usar este glitter y por qué lo quiero usar porque pues es como tiene cierto destello como rosita vean ustedes eso y siento que iba a ir bien arriba de ese rojo espero no arrepentirme ay no oigan se ve maravilloso si le dio el toque que es lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es ponerme en pestañitas oigan me voy a poner estas de jlash este modelo de pestañitas de jlash que son de las que acabo de comprar en renata cosméticos y las voy a poner obviamente con mi pegamento que me gusta mucho este es el pegamento que me gusta este es el dúo de secado rápido entonces me las voy a estar poniendo y como me tardo mucho voy a regresar en un segundito con ustedes bueno miren así quedaron los ojos con esas pestañas me encantaron esas pestañas y algo que me gusta mucho yo siempre les he dicho de las pestañas de jlash que son muy cómodas o sea yo no siento las pestañas de jlash en conjunto con el pegamento dúo de secado rápido o sea el azul es una maravilla yo los súper cómodas son súper súper cómodas y vean ustedes vean ustedes lo que sí siento oigan aquí no nos andamos con sutilezas y yo sí siento ya que este rubor pues ya como que quedó un poquito en el olvido qué es lo que voy a hacer voy a poner este color de en medio ese color de en medio lo voy a usar un poquito como rubor porque aquí nos encanta aprovechar las paletas entonces voy a usarlo voy a voy a agarrar y voy a descargar y voy a poner un poquito vean ustedes si funcionó si funcionó y si funcionó y lo que quiero hacer es unir un poco el rubor aquí con esto de arriba con los con donde está la sombra para darle como otro efecto vean ustedes vean ustedes me gusta como se ve me gusta y qué es lo que qué es lo que como seguimos con este rollo medio galáctico qué es lo que voy a hacer a continuación ya les puse un poquito de ese de Natasha Denona pero voy a usar esta Super Shock Shadow esa la voy a usar de iluminador vamos a ver cómo nos funciona vamos a poner la punta de la nariz en el arco de Cupido si oigan es que las paletas yo siento que las paletas las podemos usar me voy a poner un poquito en el puente las paletas las podemos usar y sacarles mucho provecho miren creo que esta no se pone también con brocha la voy a poner un poquito con el dedo pero estoy usando esa sombra Stormtrooper y la estoy poniendo de iluminador qué lindo super sí super sí vean qué lindo y aprovechamos al máximo la paleta aprovechamos al máximo la paleta vean ustedes qué lindo me encantó me encantó ahora sí el labial y como quiero que todo sea así como muy monocromático voy a estar usando este labial vean ustedes vean ustedes este labial este labial es de los Super Stay Matte Ink que me amo esos me fascinan esos labiales y es el tono 50 ese es el tono 50 Boyaguer ese es el que voy a estar usando y me lo voy a poner así directo la ventaja es que este este labial pues está muy padre el aplicador entonces siento yo que no batallas nada no requieres delinear ni nada y aparte yo casi no uso delineado voy directamente a el labial vean ustedes esa pigmentación vean ustedes hermoso este color yo creo que del mismo color que la blusa el color está hermoso es el tono 50 Boyaguer está hermoso y aparte es muy favorecedor porque siento que te blanquea los dientes pues ese fue el maquillaje que es lo que voy a hacer ahora voy a arreglarme un poquito el pelo para decirles ahora sí qué es lo que pienso de este maquillaje pues ya me arreglé el cabello ustedes saben que yo soy casi niña feral o sea a mí me gusta andar descalza y no me gusta peinarme entonces hice lo que pude con mi cabello pero creo que pues como siempre les digo pues hay como que el look ya queda ya todo en su conjunto pues ya no parece que ando tan griñudita entonces pues ese fue el look vean ustedes o sea muy monocromático en tonos muy rojos muy guindas me gusta me gustó muy dark me siento me siento muy dark pero darks elegante vampiresca me siento vampiresca ahorita en estos momentos lo que pienso de esta paleta pues ya les dije a mí me gusta mucho ya la había usado no la había usado la verdad así tan intensamente las paletas de color pop yo siento que son polvosas si hay que tener mucho cuidado usé todas las sombras y pues no me decepcionan es una paleta que es para diario pues no lo creo bueno al menos este esta L estas cuatro sombras si las puedes usar en serio de diario porque son son bonitas son colores sutiles y ya este pues yo puse el color pues más exuberante o el color más que destaca más en la paleta pero les quiero decir que es una muy bonita paleta no decepciona tiene la calidad de color pop y a mí me gustó mucho mucho me gustó y pues los otros productos que usé hay otra cosa pues también la ventaja es que esta paleta es versátil yo usé este de iluminador también yo usé este también un poquito de rubor para darle un toque y siento que quedó me gustó como quedó si te gusta coleccionar paletas y si te gusta coleccionar o te gusta Star Wars siento que es una muy buena adición a tu colección este la verdad no sé algún otro producto así que nuevo bueno el glitter si el glitter de Moira lo usé y la verdad es que me gustó mucho lo puse ahí traviesamente en la parte de roja no aprecia o no alcanza a captarlo mucho la cámara pero pero si si da un toquecito si da un toquecito me gustaría este usarlo a lo mejor con una sombra con la que hiciera mucho más contraste o a lo mejor sin poner un rojo porque siento que eso no deja que se destaque muy bien los destellos porque pues son rosas pero la verdad es que si me gustó si me gustó me gustó mucho no probé nada más diferente ya les he dicho ultra recomendadas las pestañas de Yelash porque no las sientes y en conjunto con el con el pegamento del duo el duo el azul el tapadero azul que es de de rápido secado maravilla es muy difícil que no se te peguen bien con esas a mí me encantó el tinta line siempre se los ando recomendando porque me gustan muchísimo son muy buenos delineadores y duraderos y fuera de ahí pues creo que no probé nada este labial hermoso que traigo que es súper bonito este color este es el de los super stay matte ink ultra recomendado también este es en el tono 50 boyager y la verdad si quieren darle a su look un toque rojo profundo porque este es un rojo guindoso un rojo si profundo pues este es una muy buena adición a su colección la verdad y además te duran te duran muchísimo son los labiales que yo utilizo para ponerme de noche cuando voy a salir a lo mejor a alguna fiesta porque yo sé que si o si me va a durar muchísimo este labial que voy a poder comer voy a poder tomar y el labial va a seguir así intacto entonces pues ultra recomendado también pues nada no me queda más que despedirme y espero que tengan muy bonito día muy bonita semana mis mejores vibras para todos ustedes que me están viendo y yo me despido sin más y nos vemos para la próxima bye bye